¡Suscríbete al canal! Vamos a comprar objetos, sí, vamos a comprar objetos antes de entrar a la liga A ver, restaurar todo, tenemos 11 Son 5 combates, 2 restaurar todo por combate Con 11 tenemos de sobra, sí, tenemos de sobra Y después pociones máximas, voy a comprar más Son 4 intermedios por 6 Pokémon, son 24 Así que vamos a comprar, pues, 24 pociones máximas Llevo, por si tengo que curar a los 6 Pokémon de un combate para otro Y llevo por si tengo que usar restaurar todos en combate Básicamente voy bien cubierto, sí, voy bien cubierto en ese sentido Puras totales, tengo Dios, de sobra De sobra, vamos de sobra, chicos Pues nada, todo preparado, todo listo El equipo está curado No voy a hacer cambios en el equipo, evidentemente a estas alturas Y vamos contra el primero, el tomando que es Alecran Vamos a entrar, vamos a entrar y ya hablamos con él dentro Bueno, hablamos con él no, lo vemos a él dentro Mejor dicho Todo por aquí Música de la liga Pokémon, chicos, música de la liga Pokémon Madre mía, es que me siento como que me he pasado el juego muy rápido, ¿no? Joder, pero claro, que son las revanchas Es que el juego me lo he pasado ya Ahora simplemente estoy yendo a combatir contra los mejores Alecran, no sé ni a qué niveles están los... No sé ni a qué niveles están esta gente A ver Revancha Liga Pokémon Diamante Brillante A ver Simplemente quiero saber los niveles Mira, aquí están los... Los líderes, que ya me he enfrentado todos ellos No, pero esto no es Quiero ver la revancha de la liga Quiero ver la revancha de la liga Revancha contra líderes No, no quiero ver revancha contra líderes, por favor Es posible... Es posible que me dejes... Vale, mira Cintia Cintia al 88 el máximo Vale, Cintia al 88 el máximo Hostia, pues Cintia nos va a sacar nivel, ¿eh? Hostia, pues Cintia nos va a sacar nivel, ¿eh? Jojo Hostias 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 A los 88 Cintia, ¿eh? Cuidado Bueno, el primero es Alecran Alecran, tipo, bicho No sé a qué nivel está, pero vamos Cintia no está a los 88 Así que Alecran puede ser que esté más o menos como nosotros aquí A los 80 más o menos Vale, tipo, bicho Vamos a ir con Infernaid, por supuesto Sí, Infernaid principalmente Tengo que quise ser tipo volador También puede dar por ahí Y Garchón tiene la avalancha Sí, más o menos por ahí yo creo que vamos bien Hola, soy Alecran Uy, pero si ya nos conocemos Un momento Mis Pokémon Insectos están armando algo de barullo ¿No será que dos últimos son más fuertes que antes? Sí, tiene que ser eso Mis Pokémon nunca se equivocan Venga, comencemos Venga, vamos Alecran Vamos Ya me conoces, ¿eh, Alecran? Pues claro que me conoces Porque ya te vencí una vez Y ya gané la liga una vez Con sufrimiento Pero ganamos Ahí está Alecran, chicos Cinco Ah, cinco Pokémon solo Joder, visto que Visto que Los líderes tienen seis Pokémon todos Me extraña que este tenga cinco Mejor para mí, más fácil Jambega es el primero Jambega es bicho volador Si tuviese algo de tipo roca Se comía un por cuatro Pero lo que tengo de tipo roca Es el Garchomp y paso Vamos por infernil con lanzallamas Que si no es uno de dos va a caer ¿Al sesenta y cinco? ¿Perdón? 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 Ah, es que Ah, es que hay revancha uno Y revancha dos Ah, es que hay revancha uno Y hay revancha dos Espérate Que hay revancha uno Y hay revancha dos Esto no lo sabía yo Ya, espérate Lo que yo he visto de Cintia antes Ah, que lo que yo he visto de Cintia Al ochenta y ocho Es revancha dos ¿Qué me dices? Vale, espérate, espérate, espérate ¿Y revancha uno? Revancha uno El máximo de Cintia es al setenta y ocho No entiendo esto Pero entonces yo tendría que haber hecho esto Antes de hacer la revancha contra los líderes ¿Pero qué sentido tiene eso? Es que no No le estoy viendo el sentido No le estoy viendo el sentido No, no le estoy viendo el sentido Lo siento mucho No le estoy viendo el sentido ya esto ¿Qué? Entonces Joder, es que no tiene sentido Es que no tiene sentido No, 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 no Es que Es que ponedos a pensar No tiene sentido Yo que sé Que alguien me hubiese avisado El Aircross es más rápido Y tiene una avalancha Cuidado, cuidado, cuidado Uf Menos mal que tengo que estirar Unas defensas increíbles No, pero retrocesos no, tío Retrocesos no Alecran, hijo Retrocesos no Recuperamos un poquito con los restos Se quema porque tiene La Llamasfera No sé si eso es buena idea Ahora va a hacer la mitad de ataque De daño físico ¿Cómo? ¿Qué? Oye, oye, oye ¿Qué habilidad tiene Aircross? Me ha hecho más daño ahora que está quemado que antes Vale, Aircross debe tener alguna habilidad Que hace que cuando está tocado O cuando tiene una alteración de estado Aumenta el ataque De ahí la Llamasfera, claro No te vas a quemar a ti mismo Para hacer menos daño No tendría sentido Vespi Queen Vamos con Archomp Tico, pues entonces el orden Claro, yo he hecho el orden mal Pero yo he hecho el orden mal Porque entendía yo que no había No sabía yo que había Dos revanchas de la liga Si llego a saber que hay Dos revanchas de la liga El sentido lógico habría sido Revancha uno de la liga Líderes Revancha dos de la liga Porque además Por niveles el orden es ese Más o menos Tico tiene el máximo 78 Y por ejemplo está Está Electro con el Activatear al 75 Entiendo que el orden era ese Entiendo que el orden era ese Claro El orden era ese Pero yo no soy adivino Yo no soy adivino Ni sabía que había dos revanchas de la liga Cuando me lo pasen poco con un diamante O cuando me lo pasen poco con un diamante Ya lo sabré Y diré Ah, vale, es en este orden Primero haces una revancha de la liga Vences a los líderes Y haces una segunda revancha de la liga Que es más difícil Y que ya si van con seis Pokémon Y están en niveles más altos Esto ahora mismo no es un combate difícil Por mucho que casi me revienten No es un combate difícil Este se ha comido una valla Pero vamos, le meto un por cuatro Yo no sé si aguantas No, no aguantas No aguantas, Caesar Un Caesar al 78 Habría aguantado Pues a lo mejor sí Pues a lo mejor sí Pero este no Vale, pues nada Drapion Garchon Garchon Me va a durar muy poco el Ecrán Me va a durar muy poco el Ecrán Y entiendo que Gaia tampoco Me va a durar mucho más Si se pone una cosa tonta Hago toda la revancha En este episodio Si se pone una cosa tonta Hago toda la revancha En este episodio No sé A ver lo que tardo A ver lo que tardo con Gaia Que lo mismo Gaia se complica Pero este combate está hecho ya Me meto un terremoto Y terapión no aguanta A no ser que tenga una banda Focus No, no tiene una banda Focus Vale, vencemos al Ecrán Pero es que ahora mismo Le saco 10 niveles al Ecrán Es que, es que claro Esto está, esto, esto está fuera Esto está fuera Es que yo no sabía esto, tío Yo no sabía esto Es que, es que está por debajo De los líderes a los que A los que nos acabamos de enfrentar No ha estado a la altura Ya, claro, ya Ya te veo que no has estado a la altura Si yo he ofrecido He sido por mi culpa Necesito volverme mucho más fuerte Para que puedan brillar como se crecen Más se vale seguir apoyándome Sí, sí, por supuesto Por supuesto que sí Ecrán Bueno, a ver Bueno, ya lo estamos haciendo así Ya hay que hacerlo así Completar esta revancha Y oye, completaré la siguiente revancha Porque si es más difícil Y es el reto final Pues Pues lo haré, por supuesto Siguiente es Gaia Tipo Tierra Eh, solo tengo que curar al Togekis Solo tengo que curar al Togekis En principio Eh Voy a gastar las superpociones Estas, tío Es el total Gasto las dos y ya está Ya está, ya está Ya está No hay que curar a nadie más Pues listo Voy con Floatzel Sí, vamos con Floatzel Vamos con Floatzel Y ya vamos improvisando Vaya, vaya Aquí estás de nuevo Transmites mucha más confianza Que la última vez que nos vimos Pero no olvides que Con los años He conseguido la fuerza suficiente Para hacer temblar O incluso partir la tierra Vas a sentir en tus carres El valor de la experiencia Chicos Segundo alto mando Gaia Vamos a por ella Vamos a por ella Y vamos a full, eh Vamos a full Sin pararnos También va a tener 5 Pokémon Claro, va a tener 5 Pokémon Y los va a tener por debajo del 70 Whiskas Agua Tierra Vale, Whiskas no tiene colector Ni nada de eso Whiskas no tiene colector El Gastrodon sí Pero Whiskas no Es que da Whiskas no tiene colector Nada, no tiene, no tiene Vale, quitamos de la mitad de la vida Le he hecho un crítico Vale, sí Gracias Supongo Terremoto, a ver que me quita Dios Es que Flat Cell no tiene No tiene guarda de defensa Bueno, otra cascada ahí fuera Somos más rápidos Vale, somos más rápidos Whiskas fuera Vale, Whiskas fuera Me ha faltado a mí Un ataque de tipo planta en el equipo Pero es que creo que nadie Puede prender algo de tipo planta Vale, ganamos ahí con el cascada del concha Gliscor Vale, seguimos Gliscor es tierra volador Con rayo y hielo Si golpeamos antes Que entiendo yo que sí Porque Flat Cell es rapidísimo Va a caer con un golpe Rayo y hielo No tiene ninguna valla No tiene mando focus No tiene mando focus Gliscor al carrer Bien, perfecto O sea, como mola Gliscor Me mola mucho Gliscor Me mola mucho Me mola mucho Vale Aquí por cierto estamos viendo Evoluciones de Pokémon De Pokémon Platino Ya Mega Gliscor Mamoswine por ejemplo Lo hemos visto recientemente Hay muchos Pokémon así Muchos Pokémon de Que son Que consiguen evolución En la cuarta generación Pero no en Perla y Diamante Sino en Platino Vale, aquí está Golem No me va a aguantar Ni la cascada Ni el rayo hielo Ni siquiera el excavar A no ser que tenga robustez Y va a tener robustez Vale, era evidente Que tenía robustez Era evidente Que tenía robustez La cosa es que me va a hacer ahora El Dole Y va a entrar mi madre No lo ha hecho ¡Ha retrocedido! ¡Anda, mira! Pues ha salido perfecta la jugada Voy a estar Voy a estar hasta luego Restaurar todo Uff Restaurar todo va a hacer Que se active otra vez La robustez Pero voy a seguir siendo Más rápido Voy a volver a golpear antes Y va a morir igual Eh, sí Va a morir igual Se vuelve a activar La robustez Pero Bueno, mira Incluso me viene bien Mira, mira, mira Me he curado casi toda la vida Me ha venido hasta bien Eh, mira Incluso te meto ya Una fuerza aquí Para vacilarte ¡Otro! Oye Ya está en ahoga ¿Ya? Mira, lo bueno No hay robustez ahora Te golpeo con fuerza La siguiente te golpea una cascada Y ya te mueres sí o sí Y ya no vas a usar restaurar todo Nada, jugada perfecta Nada, nada Jugada perfecta Jugada perfecta Ya está Cascada ahí fuera Bueno, al golem le he tenido que dar Tres cascadas Eh, se ha recuperado dos veces la vida Se ha activado dos veces la robustez Pero ya está Se acabó Se acabó el golem ¿Qué más tienes que hallar? Han caído ya tres, eh Le quedan dos Le quedan dos Y mis Pokémon que vayan subiendo Que vayan subiendo Porque ese Garcho mal 88 de Cintia De la segunda revancha Me da respeto Y Poudon Vamos en principio con Flat Cell Sí Va a activar el Chorro Arena Eso no me gusta Pero lo que hay Y yo voy a golpear Con Cascada en principio Vamos más rápidos Si le quito más de la mitad de la vida Vale Más de la mitad de la vida A ver qué me hace Terremoto, ¿no? Seguramente Terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Vale, me quita más de la mitad de la vida Me quita más de la mitad de la vida Vale, pero no me va a matar de otro Porque lo voy a matar yo antes Sí, se va más rápido Si lo voy a matar yo antes Con la Cascada Claro que sí Flat Cell se hace Está tomando el solo prácticamente Muy buena Flat Cell Además debería recuperar ahora Con la Cascada del Concha, ¿no? Ahí está No mucho, pero algo Algo es algo Vale, ¿qué queda? Me queda un Pokémon que es Riferior Aquí estamos en las mismas De que, claro De una Cascada lo mato Sí Pero Si tiene Robustez Mira, va a tirar Flacer Tiene tan cerca la victoria Sería terrible que ahora te la... No sé No me ha dado tiempo de verlo Riferior Hostias Es gigante este Pokémon, ¿no? Nivel 71 Le saco 9 niveles Es que Cascada Si no tiene Robustez Cae de una Pero sí va a tener, ¿verdad? Ah, pues no No cae de una Pues no cae de una Pues no cae de una No cae de una ¿Y qué me hace? ¿Y qué me hace? Lo aguanto Si me hace terremoto no creo Oh, chicos Ha retrocedido Chicos Chicos Gaia 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 Lo siento mucho Chao 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 A ver ¿Qué le hago? ¿Qué le voy a hacer rayo de loco? Sí, le voy a hacer rayo de loco Que Cascada Estamos ahí agotando las PP Y de rayo de loco Ya tiene que caer ¿Cómo? 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 Yo me lo creo No, es una broma esto Es una broma esto Romperrocas Es una broma No lo ha matado ¿No lo ha matado? Vamos Es que daba por hecho Que lo mataba Y de sobra Daba por hecho Que lo mataba De sobra además Joder, tío Y todo por no gastar Un PP de Cascada Ya ves tú Ya ves tú Eh Poño, que no me da Si No va a usar Ya más restaurar De todo Ya ha gastado Dos restaurar De todo Con el golem Ya no va a hacer más Riperior Riferior Es Riperior ¿No? Riperior Riperior que cae Riperior que cae Flapzel que ha hecho Un combate espectacular Y que ha muerto Porque yo me he equivocado Ha muerto porque yo me he equivocado Porque pensaba que con el rayo hielo Me iba a sobra Y no Demostrado que ha dado que no Creo que sois capaces De mantenerlos en pie Incluso entre los más violentos temblores Y vuestra fuerza No hace más que incrementar Efectivamente Vuestra fuerza no hace más que incrementar Chicos Voy a seguir Voy a seguir Y voy a fumarme Toda la liga Pokémon ahora O al menos O al menos Todo alto Revivir Sí Voy a usar una poción máxima En el Flapzel Que es el único que ha perdido vida Ya está El siguiente es Fausto Claro es que Flapzel puede ser importante ahí Pero Pondremos de primeras a Garchomp Que tiene el terremoto Que es tipo tierra Y Por ahí Por ahí iremos tirando De primeras con Garchomp Y después Vamos viendo Vamos viendo que es lo que tiene Fausto Pero aquí en principio Ya si hay más Pokémon de tipo fuego Ey colega Estaba aquí echaba a humo Pensando que no volverías He estado entrenándome conciencia Todo este tiempo Tengo el tanque de combustible a tope Espero que estés preparado Porque aquí llega el Big Bang Pues venga A por el Big Bang Vamos Combate contra Fausto chicos Tercero alto mando De la liga Pokémon Cinco Pokémon Y me abre con rápidas No Undo Undo Vale Me cargo el Fundum De un terremoto Probablemente Probablemente Tengo avalancha Si va a ser avalancha Que yo sé Terremoto 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 No lo aguanta No No Hay alguien que lo vaya a aguantar Del equipo de Fausto Quizás si no es fuego Si Tendrá lo puni Infernape Lo puni es un Es un Pokémon Que tiene Fausto Muy gratuito Fausto realmente Cuando te enfrentas a ver La primera vez De fuego Tiene poco A bocajarro Me ha pegado una buena hostia La Infernape Me ha pegado una buena hostia A costa de suicidarse ¿Cómo? No me jodas tío No me vengas a joder A un PS No me vengas a joder Con la banda Focus Garra Dragón ¿Vamos a restaurar todo? Si Vale Por eso no he gastado Terremoto Igual lo tengo que gastar ahora Pero Uff Muy bien Lo que le quita la Garra Dragón ¿No? Puede ser Garra Dragón Cura Cura Ha gastado Dos restaurar todo Yo puedo gastar dos Vale Garra Dragón Oh Esta vez has caído Vale Pues perfecto No sé por qué ha caído esta vez Y antes no No lo sé No lo sé Pero vale Me alegro Rápidas Seguimos Rápidas es más rápido Que yo Pero no tiene nada para matarme Rápidas Ni de coña Con la FRA Me baja la defensa Me baja la defensa Con la cola FRA ¿En serio? Pues que suerte Que suerte Rápidas Que suerte aquí mi amigo Rápidas Que se va al carrer Vale Rápidas fuera Infernail fuera Y el primero El primero no sé ahora mismo Ni quién era También fuera Flareo ¿Me puede Flareo Matar de un golpe? Entiendo que no Me ha bajado la defensa Pero por mucha defensa Que me haya bajado Entiendo yo que no Terremotos Vamos más rápidos Además Venga Flareo Gracias por participar Queda uno Todo ese tipo de fuego El primero era Jundon Joder Todo ese tipo de fuego Me encajaría Que el último fuese Magmortal Tiene todo sentido El último es Magmortal ¿Verdad? El último Es Magmortal ¿Soy más rápido Que Magmortal? Voy a creer que sí Ey, ey Ahora toca pisar a fondo Venga, pisa, pisa Písale, písale a fondo Písale a fondo Que yo también Lo estoy pisando a fondo Para reventarte Y dejarte Hecho cenizas Terremoto Para todos Y ese Magmortal Al carrer Garchomp Que se ha hecho El combate enterito El solo Pues ya está Fácil, ¿no, Garchomp? Un entrenamiento Era esto, ¿no? Que ha sido un entrenamiento Que era esto Para Garchomp Comparado con tu fervor Lo mío parece hasta frío No, frío no parece, ¿eh? Porque vas con el pelo rojo Las fechimetas estas Uf, me han seducido a cenizas Sí, justo lo que había dicho antes Vale Garchomp Vamos a curarte Vamos a curar a Garchomp Y A por el último del alto mando Delos Vamos contra el peón Siniestro Psíquico Vamos contra el peón Que es siniestro Luz ahí tiene también El triturar Gachon tiene el triturar Eh... Todo X puede intervenir Si fuese necesario Delos Un momento que esta novela Está en su punto más interesante Verás, el protagonista Armado con una espada sagrada Se dirige al enfrentamiento final Y... Bueno Ya que has venido hasta aquí Supongo que el libro puede esperar Una espada sagrada La espada esta de... La espada Z Espada Z Quiero ver si esta es la lectura De semejante personaje Vamos, Delos Pero Delos No me ha dicho nada No me reconoces, tío Estás ahí embobado Con la novela No te enteras o qué Oye, soy el que te ganó El que es campeón Que ganó a la campeona Hola Delos ¿Qué tal? Cuarto alto mando Mr. Mime Quiero que la otra vez También me habría con Mr. Mime Eh... Vale No es el mejor Pokémon Al que enfrentar Porque va a empezar A meter reflejo Y pantalla de luz O no Porque somos más rápidos Y si lo matamos a golpe No le da tiempo De meter ni reflejo Ni pantalla de luz Ni mierdas Vale, perfecto Golpe crítico ¿Lo mataba sin el crítico? Probablemente Era súper eficaz Yo creo que lo mataba igual Quiero pensar que lo mataba igual Luxor y sube al 80 Voltio Cruel Pero Voltio Cruel Tiene el recoil Y era ligeramente A quien la usa Hostia, pero es que mete Es que mete 90 Es que mete 90 Pero se lo voy a poner, eh Se lo voy a poner Y si acaso Yo que sé Le ponemos al Luxo Y alguna historia Le ponemos el casca del concha Para recuperar un poquito de salud O algo, tío Bronzón Bronzón Si no me equivoco Creo que no lo hago Bronzón tenía Levitación Vamos con Infernoid No me gusta el Bronzón, eh Es tipo psíquico, lo sé Pero Debo lanzar llamas No creo que me lo cargue De dos Puede ser que sí Le aguanto un paranormal Al Bronzón Probablemente Digo un paranormal Porque es Ataque típico de Bronzón A ver Ay, ha estado a puntito, eh A puntito de caer de una, tío A puntito Terremoto ¿Cómo? Ha evitado el terremoto Pues mira Gracias al poder del amor Me ahorro el terremoto ¿Me mataba un terremoto el Bronzón? Yo creo que no Yo creo que no me ha matado Un terremoto Yo creo que no Bueno, ya el combate Bueno, el combate contra el Bronzón Está ya hecho Ahora empieza ya con los restaurator Esto está ya hecho He tenido la suerte De que no me ha golpeado el terremoto Y ya a partir de aquí Está hecho Ya, ¿que quieres curarlo otra vez? Pues curarlo otra vez Pero vamos ¿Puño incremento? Cúralo, cúralo No, no tengo problema De hecho, cúralo Voy a hacer puño incremento Me voy a subir al ataque Me voy a subir al ataque Te voy a hacer lanza llamas Y puede que deje inferno en el combate Fíjate tú Puede que te deje el inferno en el combate Y a ver qué pasa Y a ver qué me viene después Blanton fuera Vale Le quedan tres Pokémon Y la primera vez Espeon Voy a cambiar Ah, voy a cambiar No voy a ser de tonto Voy a cambiar de Pokémon Sacamos a Denapión Denapión a Zeta Jumbrío Con suerte Con suerte no Es que hay bastante probabilidad de crítico Le vamos a hacer un crítico Zeta Jumbrío Y el Espeon se va a ir a su casa Porque el Espeon puede ser Es probable que sea más rápido Brillo mágico Vale, esto es neutro No está mal la hostia que me ha pegado Está Jumbrío Adiós Chao, 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 chao Chao Que vaya bien la noche Espeon Lo hemos hecho crítico Era algo que casi sabíamos Todo X al 83 Alakazam También va a ser más rápido que yo También es probable que tenga algo de tipo Ada Pero no creo que me mate Alakazam Dos Pokémon le queda Antajo un Brillo Efectivamente Es más rápido Efectivamente tiene algo de tipo Ada Brillo mágico Lo vamos a aguantar Pero ya Drapion no aguanta más Ha aguantado el golpe de Alakazam Ha aguantado un golpe de Espeon Pero no aguanta más Crítico para recibir mis elogios Creo que no hacía falta Yo creo que no hacía falta Ni el crítico de aquí Ni el de Espeon Yo creo que no hacía falta Sin crítico habría muerto igual Y para terminar Tiene un Galeid Galeid, ¿qué es? Galeid es Psíquico lucha, ¿verdad? Eh, todo X Vamos con todo X Todo X Que creo que no lo hemos utilizado En toda la liga Pokémon De momento Y mira que es buen Pokémon Todo X Pero, no sé No ha sido necesario Hemos tenido otros Pokémon Que tenían mejores efectividades Necesito una jugada Que le dé la vuelta a la partida No existe esa jugada De los Porque estamos ahora mismo 6 a 1 Y este Todo X Te va a colar aquí Un tajo aéreo Tajo aéreo Tajo aéreo A ver si retrocede Porque yo creo que No lo voy a dar un golpe Voy a nociva Ah Lo aguanto, lo aguanto Me he pegado una buena hostia Pero lo aguanto Decía yo Tajo aéreo A ver si no retrocede Pero es más rápido que yo Voy a aguantar el tajo aéreo ¿Le aguanto otro golpe? Creo que sí Vaya Cidra Vaya Cidra Lo mato de un tajo aéreo Lo mato de un tajo aéreo Y yo en principio Le aguanto otro golpe De puya nociva Un crítico no Pero un golpe sí Ahora es el momento De la jugada maestra Dice Pues tu jugada maestra Es pegarme un crítico Si no me pegas un crítico No hay jugada maestra Que valga No hay crítico No hay jugada maestra Yo gano el combate Y tú Te vas a cargar Esa es la historia Que quería contarte Delo Y en menos de media hora Nos hemos echado Al tomando entero Entiendo que Al tomando bien De revancha 2 A más nivel A unos niveles cercanos al mío Con 6 Pokémon No sería así de fácil Como lo hemos hecho aquí Ya veo No me he podido librar del mate No No te has podido librar No No me cabe duda De que eres excepcional Has mantenido el control En todo momento Sin vacilar Ni un solo segundo Adelante A ver este lado Y comienza el último acto Veremos quién se alza Con la victoria Espero que yo Espero que yo Vale Vamos a curar a Los que están tocados Que son Drapión Y todo X Chicos Si ha sido una Liga Pokémon Muy rapidita Y muy sencilla Pero lo gordo viene ahora Y lo gordo viene con Spiritomb Y lo gordo viene con el Ganshon Con el Milotic Con el no sé qué Hemos sido fácil en esta revancha De la Liga Pokémon Queda una Revancha 2 Revancha 2 Revancha 2